Más de 3.400 maestros pensionados y jubilados comenzarán a recibir a partir de este martes un bono conmemorativo anual que en total asciende a 24 millones de pesos. Al suscribir el acuerdo, el gobernador Guillermo Pedrés y el dirigente de la sección 54 del CENTE, Emigduizac Coronado Bussani, se informó que los recursos son una parte estatales y otra del propio sindicato, que se repartirán en los próximos 20 días. El gobernador Guillermo Pedrés mencionó que la política del nuevo gobierno se encuentra enfocada para trabajar sobre las coincidencias, sumar esfuerzos para construir un estado fuerte y exitoso. Al refrender su compromiso por trabajar siempre para defender los intereses de todos los sonorenses, manifestó al magisterio sonorense que cuenta con un amigo en Palacio de Gobierno. Acompañado por el Comité Ejecutivo Estatal de la sección 54 del CENTE, Coronado Bussani, agradeció el apoyo del gobernador Guillermo Pedrés. Destacó que hoy y siempre el sindicato magisterial lleva a cabo un trabajo institucional, donde el quehacer de la política tiene que ver con el diálogo, el consenso y con la construcción de acuerdos para privilegiar, por encima de cualquier situación, la tarea educativa. Atestiguando la firma del acuerdo, estuvieron presentes el secretario de Gobierno Héctor Larios, el secretario de Hacienda Alejandro López Caballero, el secretario de Educación y Cultura Óscar Ochoa Patrón, la directora general de Istezón, Teresa Lizárraga Figueroa, entre otros. Efectivamente, comparto las expresiones de México. Es un día muy importante, no nada más porque es el aniversario, sino también porque el día de hoy marcamos la ruta de una coordinación entre los maestros de la sección 54 y el gobierno del Estado. mi política es muy clara y yo quiero que sea sobre la mesa. Mi política es trabajar sobre las coincidencias. Mi política es que sumemos esfuerzos y vayamos a esa reconciliación de las fuerzas políticas para construir un Estado fuerte, un Estado exitoso, un Estado que les permita aprovechar todo lo que se ha hecho en el pasado para poderlo multiplicar y darle mejor oportunidades a las futuras generaciones. Mi política es muy clara utilizar el trabajo y la lucha que ustedes han emprendido desde muchos años para que en esta administración le podamos brindar mejores oportunidades a los florenses y que nos vaya bien, pero a todos, no nada más a unos cuantos. Esa es mi política y estoy seguro que la voy a poder reforzar con la participación de ustedes.